Expertos en educación han señalado que el grado de calidad educativa en el sector público fue muy escasa en este año y que los estudiantes irán al 2023 con dos años de retraso educativo. Y a este escenario se suma que la mayoría de centros escolares no fueron restaurados. Denis Cáceres, director del sector educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con más detalles. Las escuelas están deterioradas completamente. El ministro anuncia unos 1.000, 1.200 centros intervenidos, pero solo hay unos 50 centros educativos terminados. En eso deberían dedicarle suficiente energía. Andrés Martínez, presidente de la Asociación Hondureña de Padres de Familia, señala que las expectativas para el sector educativo de este año eran enormes. Pero todo quedó en simples palabras, sobre todo en la mejora de los centros educativos. Bueno, el ministro Esponda se comprometió que a más tardar el segundo trimestre del año 2022 estuvieran recuperados por lo menos 1.500 centros educativos. Y vemos en este momento que no existe un tan solo centro educativo que ha sido recuperado. Mientras tanto, el titular en los despachos de educación, Daniel Esponda, detalla cuántos centros se repararon en este año. Casi de tres escuelas reparadas por día. Esa es una cifra histórica en el país. El resto es que el próximo año hagamos más de ese promedio por día. Nosotros aspiramos el próximo año a poder reparar muchísimas más escuelas de 1.000 que este año reparamos 1.002. Por su parte, el titular del Fondo Hondureño de Inversión Social, Octavio Pineda, se refiere al presupuesto que se invirtió en educación. Casi los 600 millones en planteles educativos. Tenemos más de 548 planteles educativos en línea, otros 200 que ya fueron entregados. Y entre Secretaría de Educación y el FIS creo que bien llegamos a los 1.100, 1.200 planteles educativos al cierre de este año. Las expectativas de las autoridades para este 2023 son mejorar el sistema educativo, tanto su calidad formativa como la infraestructura. Ya que, según el representante de la Asociación de Padres de Familia, más del 80% de edificios están dañados. Desde SUIAPA Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.